Música Se realizó en Medellín una puesta en escena donde las tejedoras de Sonzón y el trabajo de los artesanos paisas se unieron a las últimas tendencias de moda. Los artistas y diseñadores paisas Andrés Restrepo y Alejandro González realizaron una puesta en escena de su recorrido por los ríos y pueblos de Antioquia para su nueva colección. Nos vamos con una paleta que tiene como cremas, ocres, rosas, el blanco como súper protagonista también de la colección. Ellos han trabajado con artesanos de pique, con artesanos de molas, con artesanos de madera y con ellos estamos trabajando en otra serie de objetos que estaremos exhibiendo a través de Antioquia es Mágica. Trabajaron junto a artesanos del departamento para visibilizar sus obras hechas a mano. Asistieron al montaje de moda las tejedoras por la memoria de Sonzón. Ellas crearon los quitapesares para aliviar las penas. Tú los tomas y les cuentas tus preocupaciones, tus miedos, tus angustias y antes de dormir los metes debajo de la almohada porque ellos se preocupan por ti y al día siguiente esas penas y tristezas ya no están más en el corazón. La tradición, paisajes y cultura paisa se ven plasmadas en ilustraciones a mano, fotografías y poemas sobre las prendas como maxi vestidos, túnicas tejidas, camisas en siluetas cuadradas, jeans y camisetas.